Y no se ha confundido jamás Los malos quieren que mi vida por siempre sea hundida en el fango del mar Pero sé que tú me guiarás Por sendas de bien y de mal Tomando mi mano llevarás mi alma hasta el objetivo alcanzar Yo soy de ti No me dejes caer en el mar Si solo estoy No me siento capaz de luchar Ayúdame Quiero llegar A la mansión de gozo y paz A veces siento desmayar A causa de tanta maldad Las pruebas llegan a mi vida y siento enseguida la fuerza del mal Pero en ese instante tu amor Me da fortaleza y valor Y siento en mi alma corrientes de vida de gracia y empiezo a llorar Yo soy de ti Si solo estoy No me dejes caer en el mar No me dejes caer en el mar Ayúdame No me dejes caer en el mar Yo soy de ti